En diversas calles de Lima se pudo visualizar banderolas relacionadas con Sendero Luminoso. Utilizaron los puentes peatonales para mostrar estos mensajes pro-terroristas. A través de las redes sociales, los usuarios iban reportando alarmados estas telas rojas con letras amarillas. Sendero Luminoso, esta vez bajo la fachada ya del Movadef, porque Movadef es Sendero Luminoso, está iniciando con una nueva campaña de agitación y propaganda en todo el país. Lo están haciendo en Lima en puntos muy estratégicos, pero ya siempre cuidándose al filo de la navaja. El especialista en temas de narcotráfico y terrorismo, Pedro Yaranga, alerta sobre el intento de Sendero Luminoso de tener notoriedad. Estas son las pintas subversivas que atemorizaban a la población durante la época del terrorismo. Actualmente han sido reemplazadas. Por ejemplo, solamente dicen marxismo, leninismo, maoísmo. Ya no tocan pensamiento Gonzalo. Tampoco hacen referencia directa, digamos, a los que han sido sentenciados, al mismo Guzmán, a los otros dirigentes, ¿no? Pero siguen utilizando la bandera roja, las letras igualmente amarillas, que es característico en ellos. Ya no ponen tampoco la hoja y el martillo. Entonces, pero es una nueva campaña de agitación y propaganda. Los reportes llegaron desde la avenida Naranjal en Los Olivos, en la avenida Las Torres en Huachipa y en el cruce de las avenidas Universitaria con Venezuela.